Según informe de la Secretaría de Salud Distrital, del 15 al 25 de enero de 2023, no se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Sin embargo, fueron notificados 10 nuevos casos positivos, 5 en mujeres y 5 en hombres. Asimismo, se informó que fueron 13 las personas que lograron recuperarse de esta enfermedad en la última semana. Con estos nuevos casos, suma un total de 17 nuevos casos activos por COVID-19, de los cuales, por fortuna, ninguno se encuentra en unidad de cuidados intensivos. Las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la comunidad barranqueña para que no baje la guardia frente a esta enfermedad y siga haciendo uso del autocuidado.